¿Y títulos internacionales? A ver, ¿número de socios? Pero, ¿y qué querés hacer? Este independiente tiene 120 mil, 120 y pico. Claro, convocatoria. Si me pones esto, no hay... Mirá. Pero por eso es solo un ruido. Fede, San Lorenzo... Y solo los que ganaron título, entonces. Porque para mí, Lacan es uno de los grandes de la historia del fútbol argentino. En títulos. En títulos. ¿Quién es el tercer grande? No, pero eso es el objetivo. No hay que mirar la pantalla, no le tiene que preguntar a nadie. Estudiante de la Paz tiene cuatro libertadores. Pero hoy vamos a hablar de... ¡Pero del siglo XXI! Hoy vamos a hablar de otra cosa. No es solamente... Es la pregunta. Es increíble. Mi amigo Fede de Elía, gran actor, opina, ¿no? Sí, imagino. Esto acá. De la plata, ahí sí. Ya me imagino. Más vale. ¿Quién sería el tercer grande de este siglo o por qué sería Estudiantes? Bueno, empiezo diciendo que siempre todos estos análisis me resultan un poco caprichosos. Ahora, si tengo que defender por qué Estudiantes, creo que... Más allá de que haya ganado dos títulos locales, que ganó la Copa Libertadores, que hizo una final como la que hizo contra tal vez el mejor equipo de la historia como era el Barcelona. También en este siglo, Estudiantes terminó su estadio, que no es algo bastante común poder hacer un estadio de cero como lo arrancó Estudiantes. Estudiantes, es imposible olvidarse de cualquier manera, aunque estemos hablando de este siglo, de la historia de Estudiantes. Y el trabajo que está haciendo el club en general, me parece que también lo pone en esa posición. Buen argumento. Todos tendrán argumentos para decir que sus equipos son los terceros o no, pero bueno, Estudiantes siempre lo considero seguro entre los cinco grandes del fútbol argentino. Está bien. Lo que acaba de decir Fede Lía es pasión con argumentos. Es pasión, porque es hincha, con argumentos. No, pero es así. Pero es así. Bueno, dale, ¿y vos a quién vas a elegir? Dale, elegí pasión. No, no, para mí sí. Mezcla pasión y argumentos vos. No, no, para mí Independiente es el tercer grande. Yo ya te lo dije y no se puede ver. ¿Y argumentos? Número de socios, número de socios, número de títulos internacionales, ganó dos, hizo un estadio nuevo igual que Estudiantes. Sí, se derrumbó institucionalmente y se está empezando a reconstruir. Hice un estadio nuevo, me pediste argumentos. Estoy empezando a arrepentirme de este segmento. Hice un estadio nuevo igual que Estudiantes y la verdad que por más que hagamos del 2000 para acá... ¿Por qué no hablamos de los beneficios de achicar, los beneficios de salir cubanos? No, digo, no, pero digo, estoy explicando, digo, para mí este es el grande. Y San Lorenzo, San Lorenzo en este... Yo propuse este tema. ...del 2000 para acá, San Lorenzo del 2000 para acá metió una Libertadores en la primera de su historia, una Sudamericana, Mercosur, que ya no se juega, y tres Liga locales y una Copa locales. Pero estos cinco equipos ganaron cosas en todos estos años. Y todavía no volvió a volvió. Se trajeron cosas en todos estos años, pero ¿cómo podés? Pero hoy está pasando algo, algo, en el mercado de pases, está pasando algo. No, 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 es un ítem, no es completar todo el formulario. Porque hay un formulario para decir por qué es el uno, por qué es el dos, por qué es el tres, por qué es el cuatro. Y también está lo que decía recién Federía, el formulario del hincha. De cada uno. Porque para el hincha, el hincha tiene, para el estudiante dice, para nosotros estamos entre los cinco, primero. El estudiante, claro. ¿Qué ítem decías vos? ¿Eh? ¿A qué ítem te referías vos recién? Yo veo a Rajin que hoy, que hoy tiene las posibilidades económicas, el orden, la estructura, por menos lo que uno ve, para reforzarse y para competir como no pueden hoy ni Independiente ni San Lorenzo. Ahora, en la historia, para mí Independiente es el tercero, no tengo duda. Lo llevas a una parte económica vos. Pero en el presente, Rajin. Pero si tomamos eso que está ahí. Pero vos no te llevas a una parte económica. ¿Cómo están económicamente los clubes? No, institucional también. A una cual ya... Se está diciendo que Rajin tiene todas las posibilidades que no tienen los demás. No, no, no. Yo te hablo, a ver, vuelvo, para hacer esto... Pero entonces que hay que elegir. Para, lo estoy explicando. Hay un formulario para decir cuál es el primer grande, el segundo grande, el tercer grande, el cuarto grande, el quinto grande. O sea, hay un montón de situaciones. Cantidad de gente, títulos, historia... Crecimiento de los socios, crecimiento de los estadios, alcance nacional. Más lo que cada hincha le pone a su equipo que dice... Obviamente. Por eso dice la pasión y emoción. No, para ver, Seba, si nos ceñimos estrictamente a lo que dice la pantalla, el tercer grande es San Lorenzo. Pero acabamos de decir que no. No, perdón, ganó tres títulos internacionales. No, no. No digo ceñirme a lo que dice la pantalla. Pero es que es muy fácil ceñirme. La pantalla solamente habla de los logros. No, 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 no. Es San Lorenzo. No vayamos a eso. Ahora, si vos me pedís historia, que yo soy independiente, claramente. A ver, chavo, vos sos un gran defensor de los estudiantes. Pero San Lorenzo y el estudiante ganaron la Copa Libertadores. Yo puse San Lorenzo por encima porque San Lorenzo además ganó la Sudamericana y la Mercosur, que son dos copas internacionales. Tienen distinto valor. Institucionalmente, San Lorenzo es incomparable con estudiantes. En esta actualidad, incomparable. Infinitamente superior estudiante a San Lorenzo e Independiente en esta realidad institucional. Independiente es una cancha también. Independiente demolió el viejo estadio. Esperá un poquito. Si no, no, déjame terminarlo porque si no lo ofenden. Después, históricamente, San Lorenzo e Independiente son gigantes. En los 90. Perdón, en la época de Bianchi, Vélez. Vélez, Vélez Arfiel. Vélez Arfiel. Otro. Institucionalmente es un lujo. Los ponía en fila a todos, ¿eh? Pará. Y metiera un cuarto de final de libertadores. Con un plantel, ¿te acordás el plantel que tenía? Mirá, 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 mirá. Claro, lo que pasa es que se tiene en cuenta que el raci institucionalmente está sano. Sí, pero ¿sabes cuándo? Institucionalmente, raci, yo creo, el último lustro se va a poner a siete años para atrás. Bueno, pero estamos hablando de dos mil. Sí, estudiante, de dos mil para acá, estudiante, institucionalmente tuvo un crecimiento que no tuvo nadie. Está bien, pero vos tenés un alcance, y acá empieza otro elemento, que es una cuestión de alcance nacional. Vos vas a Jujuy, desde La Quiaca hasta Ushuaia, y buscas un hincha D, y ahí te vas a encontrar con hincha D, eso también, por cómo se vio el fútbol en Argentina. Mirá que abierto soy, punto para la raci. La discrepancia más grande que tengo en esta tabla es que yo creo que estudiante está por encima de Vélez. Sí, yo también. Pero nada más. Opina Pablo Charri. A ver. Cuando los hinchas independientes nos preguntan o nos dicen que demos nuestros argumentos de por qué somos el tercer grande y nos enojamos un poco porque obviamente la mayoría de nosotros creemos que estamos por encima del primero o del segundo. Si fuese por títulos internacionales, seguramente eso estaríamos disputando. Pero supongamos que tenemos que pelear el tercer puesto por una cuestión de socios o por campeonatos locales y demás. Claramente Independiente es el club argentino que está tercero en campeonatos nacionales, en ligas locales, y desde ya, y esto es Vos Populi y lo sabe todo el mundo, es el primero en campeonatos internacionales. Y el que ostenta, por supuesto, la marca más importante de todas con las siete libertadores que al día de hoy no han podido ser superadas. Pensé que era algo que no había que discutir, pero de todas formas acá doy mi argumento, además de la cantidad de socios, además de ser el tercer equipo con más cantidad de ligas y campeonatos nacionales, ostentamos el título de ser el rey de copas y con siete libertadores. Así que les mando un cariño para todos y en vez de fijarse quién es el tercero, tendrían que fijarse verdaderamente quién es el cuarto, porque creo que ahí sí hay problema. Un cariño. ¡Epa! Me gusta esa cosa picante. Pero más allá de eso independiente. Pero habló de la historia. Nosotros estamos preguntando. Habló de toda la historia. Esto no es para Pablo Chávez, es para nosotros también. La pregunta es para los hinchas. Es los trofeos entonces. No, trofeos. Seguía por trofeos. Crecimiento institucional hasta la actualidad. Desarrollo del club, títulos obtenidos, cantidad de hinchas. No, debo decir algo simplemente para volver a empezar, porque la pregunta es quién es el tercer grande del siglo XXI, o sea, de 2000 para acá. Es lo mismo que si a vos te preguntan, ¿qué día es hoy? Tres de la tarde. Es lo mismo. O sea, si vos respondes con la historia, pero claro, es así. No, no. Pero digo no. Hay una cosa centena. Tienes razón, Daniel. No de toda la historia. No, está bien. Hay una cosa centena de borrar todo, pero no estoy de acuerdo con eso. Pero de todas maneras, tampoco estoy de acuerdo con el Charri. No lo digo por el Charri. No lo estoy de acuerdo con el Charri en alguna cosa. Yo te dije, del 21... ¿Con quién estás de acuerdo? Del 2000 para acá, repito, Independiente hizo un estadio, ganó dos títulos internacionales. Correcto, vos estás dando un argumento. Y también, como vos bien dijiste, tuvo un derrumbe institucional que hace que estemos haciendo esta encuesta. Exactamente. Porque si no, no había encuesta. Si no, no había encuesta. Miren quién está opinando ahora. Sí. A ver. No, terminaste. Sí, sí, sí. Miren quién opina. Miren. ¿Quién? Hola. Soy Guille de la Mosca. Ah, Guille de San Lorenzo. ¿Qué tema metió este? Somos los terceros más grandes del siglo. Porque hicimos de nuevo la cancha, después que perdimos la original, porque ganamos el sueño de Libertadores con huevo y pasión y además porque somos la banda más creativa del mundo. La mejor hechada del mundo. Eso no tiene ninguna duda. Chao. ¡Chachos! Y sí que es la más creativa. Es la hechada más creativa sin ninguna duda. Si nunca lo hubiese en Antioquo. No, eso tampoco. Pero, digamos, en parte, a ver, la cancha la hicieron antes de... La hizo Miele en los noventa. Es bien noventosa la cancha. Bien noventosa. Bueno, Llego tiene todo definido. En títulos, San Lorenzo es el que más... Títulos más importantes ganó. Y lo que dijo... Para mí la Copa Libertadores Estudiantes vale todos los títulos. Y lo que dijo de la hinchada... Pero mirá los títulos que tiene. Eso es indiscutible. Eso es indiscutible. Pero poné uno, dos y tres. Pero uno pongo de la historia o de los últimos 20 años. No, la pregunta. Respondamos a la pregunta. ¿Ese teléfono del negro también? Chuch, chuch, pará, ¿verdad qué? No, bruto. Ya. A ver. ¿Tan cerca se tiene que poner? Ahí está, tan cerca. Sí, sí, para acá. ¿Te aparecen todos, negro? Está bien, no está... No está el teléfono negro. Tranquilo, no pasa nada. Ahí está. Está bloqueado el del negro. ¿Quién va a escribir ahora? Para todos los equipos está bloqueado el del negro. Le sale uno solo. Bueno, voy a votar. ¿Explico o voto? No, apurate, apurate. Apura. Apurate. ¿Comido o no? Fede. Vetele ahí. Dale, se apagó. Ahí va, dale. Estudiante. Tiene que volver a casa. ¿Voto estudiante? Y claro. Hay que volver a casa. Siempre con estudiante. Voto porque si me apurás el último lustro yo creo que es Racing, pero en los últimos 20 años claramente estudiante por la vuelta de Verón, por el estadio, por ganar el Libertadores, que Racing no la ganó. No, a ver, Racing tiene... Claramente. Es más fácil votar estos muchachos. Racing tiene un gran crecimiento institucional. Bárbaro. Y estudiante también. Y San Luis. Mi amigo... Sí. No, amigo. Tiene 40.000 socios menos que independientes. Déficit de título internacional tiene Racing. Exactamente. Mi amigo Guillermo Andino. Ah. Mirá. Racing. Está encantado yo. Ahí. Creo que Racing es el tercer grande del fútbol argentino también de este siglo. Por distintas razones. Fundamentalmente porque logró ordenarse institucionalmente una asignatura pendiente que venía de años, hoy tiene dirigencia seria. Por las estrellas, campeonatos que sumó a su palmarés en los últimos años. Por mantener una columna vertebral, equipo competitivo, campeonato tras campeonato, sin dejar al club con las cuentas en rojo o en bancarrota. O sea, haciendo serios en temas números que es muy importante. Porque la cantera de Racing volvió a ser ese diamante en bruto que viene teniendo, de donde saca jugadores que aman la camiseta, que juegan en el club, que se van afuera y que quieren volver y salen campeones. Y también por su hinchada, por la gente, por el aguante, que en realidad está algún pedaleo más arriba que en el tercer puesto. Pero eso lo dejamos para otra encuesta. Abrazo, Pollo, y a todo el equipo, que siempre me entrevero con todas las polémicas y discusiones. Pero todos los hinchas hasta ahora están diciendo cosas ideológicas. Hinchadas tienen todo. No sé quién te putea. Hinchadas tienen todo. ¿Qué más? Estudiantes explotan la cancha. Yo comenté a Belén, Belén explotó la cancha. Todos tienen hinchadas, muchachos. Y todos tienen pasión. ¿Del rojo quién va a hablar? Ah, de la casa. ¿Hablo de Charri? ¿Tenemos a alguien de la casa? Hablo de Charri. Todos tienen hinchadas. ¿Qué? Che, no me gusta el insulto. Te juro que no me gusta. Es cierto que dijo Andino. El Racing está muy bien. Para mí, ahora vamos a dar nuestro opinión del siglo XXI. Claro. ¿Él no tiene ganas de decir quién es para él el rey? ¿Ése quería toda la historia? ¿Vos querés ir a toda la historia, negro? No, no, no. Ahí no hay dudas. Lo que creo es que estudiantes sí se han entreverado y es otro lío ese. Estudiantes es el quinto o el sexto. Sí, el quinto o el sexto. ¡Epa! Están viniendo. No, no. No, no, pero la otra vez cuando votamos el sexto yo dije estudiante. ¿Saben quién votó? ¿Qué quieres decir? Me viene a contar a mí el estudiante de su vez en día. No sé. ¿Quién? Justo. Felipe. ¿Felipe? ¿Sabés quién votó? Felipe. ¿Votó? Felipe Piña. ¿Te acuerdas que vos le discutiste lo de San Martín? ¿Y sé quién es Felipe? ¿Te acuerdas que hablábamos lo de San Martín? Seis veces fue San Martín. Sí. Sí, sí. Él le discutió lo... Incluso una, muy enfermo. ¿A ver qué dice Felipe? Vamos a escuchar a Felipe Piña. Felipe Piña. Revisionismo histórico. ¿Cómo les va? Soy Felipe Piña y creo que no hay ninguna duda que el Rojo es uno de los grandes de la historia del fútbol argentino, con todas sus copas, con toda su hinchada, con toda su historia, con la historia de su estadio. Así que para mí no hay discusión. Es el tercero más grande, sin ninguna duda. Tendríamos que discutir si es el tercero, pero por lo menos el tercer puesto para el Rojo desde ya. Grande Felipe. Hay un porcento. Sí, lo que dice Felipe Piña no deja un margen. Yo creo que también ahí hay dos grandes de Rosario, Central y Núñez. No para el tercer lugar, Mono. No para el tercer lugar. Estamos hablando del siglo XXI, ¿no? Bueno, Mono, pero te vas a eso, después están los de Córdoba. Son los dos monstruos de convocatoria. Y bueno, los de Córdoba también son dos. Y no me quiero meter en el tercer lugar. El club argentino es apasionado. El club argentino es federal, ¿no? Bueno, vas a Tucumán, tenés los dos tucumanos. Los dos tucumanos son también... Lo verdadero que acabas de decir, Central y Núñez son dos clubes. Mariana Floresta, Central y Núñez, y bueno, pero están en una zona increíble de los jugadores. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Yo solo voto. La grandeza de estudiantes de La Plata es única. No alcanza comparaciones ni posiciones en una clasificación. Sobre todo para alguien que, como quien les habla, descree en absoluto de los ratings y los rankings. La grandeza de estudiantes mantiene un siglo, un siglo de conmoción cuando podemos nombrar en apertura del 30 a Lauri, Sosagia, Ferreira, Scopelli, Guaita, como la delantera de los profesores inolvidables. Cuando tenemos la hazaña máxima del fútbol argentino en Old Trafford, cuando la caída del Manchester Unite con Bobby Charlton y el jugador más temido de Europa como el carnicero Novi Style, caían precisamente con aquel cabezazo de la bruja Verón. Se conmovió América con aquella serie de tres libertadores con un estilo único y un sello. Una pregunta, para ser grande, ¿cuántos de los equipos tildados como grandes han tenido identidad y han tenido sello de juego y de particularidad en el seguimiento? En tiempos modernos se consiguió también otro clásico con Barcelona, como ningún otro equipo del fútbol argentino lo pudo tener. Y en épocas terribles, en épocas de milicia y persecución, sus jugadores después del partido del Milan fueron encarcelados por el tirano Juan Carlos Zonganía. Si hubiesen sido quizás de otra profesión, los detenidos por el tirano hoy serían héroes. Somos además una entidad limpia que nunca estuvo contaminada por los desechos y los condones de la política en su manejo y en su gobierno. Por eso es grande, único e inimitable mi querido estudiante de la plata. ¡Vamos! ¡Vamos estudios! ¡Yo salgo comer de la caja! ¡Vamos! ¡Cambio mi voto! ¡Yo también les cambio el voto! ¡Hombre de la barriga! Esto tiene que ser virada. El más grande es Osvaldo Pris. Hay una cosa que dijo que comparto, comparto plenamente. La mayor hazaña de un equipo argentino en el exterior es de estudiantes de la plata por rival, por momento, por situación, es de estudiantes contra Manchester United. Sin dudas. A ver, Seba, vuelvo. Para mí todavía la estudiante es más arriba porque los tres de los 11 jugadores que jugaron contra estudiantes anoche tienen una estatua en la puerta del estadio. Son Bobby Charlton, Dennis Law y George West. Así terminó, señores. ¿Ya terminó? Bueno, por ahora pueden seguir votando, tienen todo el día para seguir votando. Y lo que pasa es que te arrasan. Te arrasan. Por el momento, es actualidad. Sí, a mí que me ha quedado. Qué bien Pris. ¿Habrá siempre así? Sí, sí. Sí, sí, siempre habla así. ¿Cómo me voy a jugar el fútbol? Pero pará, ¿sí está comiendo con vos? Habla así. Habla así. Osvaldo habla así todo el tiempo. Sí, sí, sí. Él es el más grande. ¿Pero le quedó así, Dani, o no? Habla así, ya está. ¿Qué crees que es? La historia de Osvaldo. Me encantaría saber hacer una pausa. Qué genio sos Osvaldo, la rompiste toda. El más grande de todos. Ese viral, eso que dijo. Pero los hinchas, todos los que hablaron, tienen razón. No, algunos no hablan. Vamos a ir a la pausa y ya seguimos, señores, aquí en 90. Diviértanse, esto es un show. Se está emputeando. ¡Parece eso, chico! ¡Parece eso, chico! ¡Parece eso, chico! ¡Parece eso, chico!